Ante reiteradas consultas, el Ministerio de Horas Públicas y Transportes informó que las citas de pruebas prácticas ya no se liberan los lunes, sino en fechas específicas que se anunciarán con anticipación. En diciembre se liberaron las citas de enero y febrero, por lo que en las próximas semanas no se pondrán a disposición más citas. Será en su momento cuando se anuncie la liberación de citas para marzo y los meses siguientes.